El día de ayer fue detenida una persona, una persona que se presume que cometió el delito de robo ahí en las instalaciones de servicios públicos municipales, donde está la dirección de alumbrado público. Básicamente se encontró el cable que fue sustraído de la dependencia y está a disposición de la Fiscalía General del Estado y en su momento la Fiscalía determinó la responsabilidad de esta persona. El vehículo no se encontró, únicamente el cable.